Bueno, el balance es altamente positivo porque no solamente pudimos sostener esta permanencia pacífica en la torre que empezó en el piso 14 que se extendió al hall de esta torre, sino que también el alto acatamiento en los diferentes establecimientos educativos como la administración central ha sido más del 70%. Esto marca la predisposición de los compañeros de pelear, no por la pelea misma, sino por la necesidad que tiene este sector, los auxiliares de la educación, de que el gobierno los escuche. Y esto tiene que ver con un mojón más en la pelea que estamos al frente de estos trabajadores que son los más postergados de la administración pública para que el gobierno los escuche y nos empiece a dar respuesta. ¿Hoy cuánto promedia el salario de un auxiliar? Hoy es entre 3.500 y 3.600. Con la última cuota de este aumento de salario que va a ser en el 2014, van a terminar percibiendo entre 3.600 y 3.700 de bolsillo. Y si a esto le sumamos que más de casi el 50% de los trabajadores de los auxiliares de educación en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires están precarizados y que hace falta personal y que las autoridades no quieren cumplir con el uno a uno, muestra a las claras el desinterés del gobierno y la necesidad de seguir con las medidas de acción hasta que el gobierno nos dé respuesta. Esta medida para ustedes fue muy importante. Ahora, ¿cómo ha reaccionado el gobierno? ¿Cómo ha reaccionado la dirección de la escuela? Sí, la verdad que nuestra medida fue muy importante. La dirección general de la escuela reaccionó como viene reaccionando el gobierno provincial, no haciéndose cargo de los conflictos de los trabajadores del Estado provincial. No querer sentarse en una mesa para empezar a resolver este y los diferentes conflictos. Nosotros decimos que el mejor conflicto que se resuelve es que se resuelve pronto. Bueno, el gobierno provincial no quiere resolver este conflicto. Nosotros estamos predispuestos a que si nos convocan vamos a estar, pero no queremos más que nos chamullen. Queremos cuestiones concretas como es el pase a planta, la cobertura del uno a uno, aumentos al real diferenciado, que se mejore el SAE, que es la comida que le dan a nuestros chicos en las escuelas. Bueno, el gobierno provincial no ha hecho oído sordo, lamentablemente, a nuestros reclamos. ¿Cómo siguen después de hoy? Porque se vienen discusiones importantes, sobre todo en la legislatura, que depende también el trabajo o las características o el contexto del trabajo de un estatal de la provincia de Buenos Aires. Sí, viene la discusión del presupuesto. Nosotros, lamentablemente, porque el presupuesto no refleja lo que nosotros entendemos que tiene que decir, venimos siendo críticos a ese presupuesto. Y como muestra, es el presupuesto que está corriendo este año que refleja un presupuesto de ajuste, donde no hay cargo para las titularizaciones, no solamente en la Dirección General de Escuelas, sino en todo el Estado provincial, donde no se habla del decreto 03 que congela las vacantes, donde en salud el presupuesto es 10 veces más bajo que otras veces en la historia de la provincia de Buenos Aires. Ni hablar, bueno, ni de educación, ni de esa injusticia. Y lo que nosotros le estamos diciendo al gobierno provincial es que queremos discutir ese presupuesto. Y es por eso que, si no tenemos esa respuesta, a mediados de noviembre vamos a hacer una gran marcha de la misma característica que fue el 10 de este mes, multisectorial, desde la CTA Provincia de Buenos Aires, a decirle a los legisladores y al gobierno provincial que ese presupuesto tiene que estar reflejado en la necesidad de todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Gracias.